Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende desde donde usted esté viendo este video. Un saludo sobre todo a nuestros suscriptores que hacen parte de la comunidad internacional, a la diáspora colombiana que está fuera de este país, de este bello y hermoso país. Estamos en el marco de la COP, hoy nos encontramos en la sede de la Biblioteca Gubernamental del Valle del Cauca, y nos encontramos acá con esta tigresa. Ella es Sandra, y bueno, Sandra ya nos va a contar todo esto, inclusive quién creó este mural, porque realmente es una historia magnífica y tienen que saberlo. Bueno, un saludo muy especial desde la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Nosotros hemos ido zona verde de todo lo que es la COP16 aquí en la ciudad de Cali, y también hemos ido escenario para exposiciones, charlas y conferencias, desde el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Medio Ambiente, el Ministerio de la Secretaría de Cultura y Turismo, también de la Gobernación del Valle del Cauca. Actualmente contamos con cinco experiencias museográficas del Ministerio de Cultura. Contamos con una exposición de Cali Comis, también con la Universidad Icesi, y pues los niños han tenido la oportunidad de venir y disfrutar de todas estas actividades que hemos tenido. Desde Sembratón, con la CBC, y también con El Grito, que es una exposición hermosísima de nuestro maestro Mauricio, y él nos trajo una experiencia muy interesante. Él hace todas unas charlas acerca de la sensibilización del cuidado del medio ambiente y con lo que tiene que ver con las cirlas de plástico. La biblioteca fue el escenario para que él nos compartiera ese saber, y aquí en este escenario se hizo la exposición con las tapas. Los niños venían, disfrutaban de la charla, que los invita a sensibilizarnos frente. Aquí están todas las tapas, en donde están los plásticos que completan esas tapas. Pueden que en ese momento estén en el océano, en el mar, o estén contaminando en algún lugar. Entonces, tuvimos la oportunidad aquí, en este escenario, que es el primer piso del Domo Museo de la Biblioteca, pero al fondo quiero contarles que este mural se hizo el año pasado en la FILCA, en la Feria de Libro de Cali. Nosotros tuvimos la oportunidad de contar con nuestro escritor Gusti. Él vino y se hizo una convocatoria a toda la ciudad y vinieron todos los niños de las fundaciones y las instituciones educativas y los niños que tenían discapacidad. Ellos nos regalaron este gran mural. Aquí está la poena precia, que se hicieron los niños con autismo, con retardo, con síndrome de Down, y que ellos lo que hicieron fue regalarnos este mural para la biblioteca y poder compartir todas sus actividades y sus manualidades y todo lo que ellos hacen como artistas. Si gustan, lo pueden seguir para que lo podamos apreciar en este lado de acá, donde termina este mural. Perdóname, miren qué bonito, oigan. Ahorita pasamos otra vez por aquí. Y acá lo pueden continuar. Aquí tenemos una de nuestras exposiciones itinerantes. Y aquí lo pueden mostrar. Se te cayó esa sonrisa. Así que vengan a Cali, que aquí es donde deben de estar. Desde la Biblioteca Departamental los invitamos a decirles que nosotros somos la COP de la familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Sí. Y bueno, ¿qué opinas de la intención del maestro Mauricio en que se convierta en el currículum académico un tema que trate sobre el reciclaje, sobre la conciencia mental? ¿Qué opinas de eso? Pues es importantísimo, porque ya nos damos cuenta que hay todo un proceso y unos cambios climáticos y necesitamos primero documentarnos. ¿Qué nos dimos cuenta con las exposiciones y con los escenarios que tuvimos? Pues que la gente sí quiere conocer del tema. Lo que hace falta es informarnos, documentarnos, apropiarnos del conocimiento para que de verdad tengamos unos cambios comportamentales. Y pues para eso necesitamos que nos informemos. Y sobre todo, que la herramienta más poderosa que hay, que es la educación. Entonces, tiene que ser en el escenario de las instituciones educativas, la escuela, pero también en las familias. Entonces, el cambio empieza por cada una de nuestras familias, por cada uno de nuestros niños y por cada uno de nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Para terminar, yo quería como añadir nada más cultural, ¿sí? Que recoger la basura, que cuidar el medio ambiente. Si alguien quiere ser rico culturalmente, empiece por ahí también, que es una manera de demostrar realmente ese grado de cultura, Patricia. Muchísimas gracias, muy honrado, muy feliz de este espacio, de este momento. Y bueno, muchísimas gracias. Algo más que de pronto toque añadir, que se nos olvide, no sé, algún mensaje que más que quieras dar. Que nos sigan en las redes sociales de nuestra biblioteca departamental, Jorge Garcés Borrero. Y que si ustedes llegan a venir a Cali, no se olviden que estamos por toda la calle Quinta. Y que aquí vamos a estar todos los funcionarios para recibirlos con mucho cariño. Se me ocurrió una pregunta que seguramente serás tú quien me pueda ayudar. Yo vine aquí por el tema del colibrí y el planeta. ¿Esas figuras qué son, cómo aparecieron, cómo se llaman? Bueno, el planeta es porque nosotros tenemos un observatorio astronómico. Entonces, en su momento, el director de ese momento, la biblioteca, quería que la biblioteca tuviera algo simbólico y por eso se creó eso. Muchas personas lo conocen como Saturno, otros como el Valle del Cauca o la Tierra. Y se ha vuelto pues algo simbólico de la ciudad. ¿Y el colibrí? Y el colibrí fue porque hay museos, eso se hizo este año, que hay museos abiertos en la ciudad. Entonces, también vinieron, pues que la biblioteca se ha vuelto un referente de ciudad. Y decidieron que también tuviéramos este monumento aquí en la biblioteca. Entonces, ahí están dos referentes para cuando vengan en la estación. Recuerden que la estación es la Manzana del Saber. Ah, así se llama, la Manzana del Saber. Sí, cuando vengan a la ciudad de Cali y entonces aborden el mío, pues se bajan en la estación Manzana del Saber. Súper chévere. Sí, sobre todo en Cali, me imagino que durante los últimos meses ha estado girando en torno a la COP. Por ejemplo, inclusive hasta la tarjetica muy bonita acá, haciendo memoria, estaba leyendo acá, por un lado, que trata sobre el tráfico de aves y orquídeas, obsesión y exotismo. Todo esto, me imagino que en el marco de la COP, la cultura, la educación, la preservación, la prevención, en cuanto a los temas ambientales que dañan la flora y la fauna, muchísimas gracias. Muy bonito. ¿Nos quieres decir algo sobre esta exposición? Bueno, pues, ¿qué les puedo contar? Estos son cinco experiencias museográficas, tienen todo su texto curatorial, pero en este caso tiene que ver con eso, con la conciencia de la minería ilegal, con todo el tema de los tráficos de los animales. Y lo importante es que empecemos a generar cambios en nuestros hábitos de consumo, y en esa medida empieza a tener un cambio también en la manera como nos relacionamos con los animales, con el medio ambiente y sobre todo con los recursos naturales. Entonces, esas exposiciones nos invitas a eso, a que tengamos conciencia. Super, muchísimas gracias. Vale, chao. Chao, gracias. Bueno, vean, muchísimas gracias a Patricia que nos dio su tiempo, su conocimiento, nos invitó también a conocer más este espacio. Nosotros veníamos aquí a ver este bello colibrí y terminamos encontrando y haciendo contacto con personas muy especiales, como aquí el maestro Mauricio, y él siempre conectado con la naturaleza, inclusive recogiendo la basura que no es de él, porque ahí estaba otra persona y dejó esa basura ahí. Entonces, maestro, me le quito el sombrero yo. Muchas gracias. Algo que me quiera añadir acá, maestro. Vamos a cerrar. Pidámosle a todos los profesores, a las asociaciones de padres de familia, asociaciones de profesores, alcaldes, a todas partes, que extracten la parte correspondiente al reciclaje en los hogares y hagan que en sus regiones se dicte a los niños desde que entran a la escuela en forma lúdica para que se convierta en una costumbre, que Cali sea el protagonista a través de la COP y se convierta el valle en protagonista, y Colombia y podamos cambiar la historia de la humanidad, porque dicen en Naciones Unidas quienes han escuchado esta propuesta que es la más sólida que existe. Muchas gracias. Maestro, para quienes lo queramos buscar en redes sociales, ¿cómo lo encontramos? Mauricio Mayorga Zamora en Facebook y ahí estoy también en Wikipedia. Muchísimas gracias, maestro. Una muy buena tarde, un muy buen día, una muy buena noche. Y vean, con este fondo tan bonito, cada figura hecha desde el sentimiento, desde la imaginación, desde el pensamiento de un niño, de un ser humano, de un ser humano que llegó a este mundo a enseñarnos muchísimas cosas, por ejemplo, de arte, de belleza, de amor, de cariño, miren, miren qué bonito todo esto. Espero que les haya gustado este video, si les gustó por favor dejen un like o nos dejan un comentario. Y bueno, pues muchísimas gracias. Si no se ha suscrito a este canal, suscríbase por favor. Active la campanita de notificaciones. Y ahí como bonus track, vamos a pasar por acá muy en silencio para terminar este video antes de irnos. Hola. En las lenguas también cambiaron unos 넣. Hasta la lengua es como. Gracias.